Las vacas es el que lleva un poco el control de todo, entonces descansan un poquito del estrés del resto del año y suben ahí. Y allí en las montañas, bueno, pues las vacas son cuidadas por los pastores, cada vaca tiene un nombre y un libro donde apuntan la cantidad de litros de leche que ya están. Y a principios del mes de septiembre normalmente esas vacas bajan nuevamente aquí a los pastos, ¿no? A tierra, que es la parte más llana. Se hacen festejos en todos los pueblecitos con música, se utiliza mucho un instrumento típico de Suiza que es el cuerno suizo y bueno, todas las vacas bajan en procesión. Con un cercerro, esa campanita que llevan las vacas, la vaca que ha producido más litros de leche, pues llevará el cercerro más grande. Y luego en el establo le van a colocar una placa indicando que ha sido la vaca que ha ganado ese año, un orgullo para ella. Son fiestas muy bonitas que se están celebrando solamente en Suiza, sino también en Austria y en Alemania. Estas vacas hay que pensar que luego van a pasar muchos meses de invierno en los establos. Entonces es difícil ver vacas en Suiza, muy poquitos días al año. En el invierno a estas vacas se les atan las colas unas con otras, se les pone música clásica porque así producen más leche. Quizás resulta así un año, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Pues la industria es muy importante.